Haz un café, un café Un café, mira Ya subió, ya subió Ay, tan fácil La belleza de Chepa, chiquense nada más Hola que tal amigos, estamos con un nuevo video aquí en el canal Somos Cacahuate, un nuevo video en el canal Un nuevo video en el canal Ya señor, despierte El desvelo El pinche desvelo El pinche desvelo, se esta jodiendo Ya ni cuando tuvimos un bebe Cada 3 horas Mira, yo te digo una cosa Aguántate verga Te faltaban 3 o 4 años de andar Ah, no le hagas eso Quisiste sentarte una vez allá, wey Esta bien, te felicito Yo te dije, aguántate chaparro Cuantos tables faltan por recorrer Cuantas sillas a Capun faltan por ir Y mira ahorita Mira, mira ya, weyche mira He dormido nada más aproximadamente Como 3 o 4 horas mucho No, la verdad es que si Es algo muy bonito No es lo que tu tienes sinceramente Pero si lleva su ya Tú no estás experimentando No es lo muy chido banda la neta Los desvelo si están más o menos pesadillos Pero créanme que vale la pena amigos Créanme que vale mucho la pena Estás experimentando en Huatulco Porque mira, si vamos a Huatulco Ya no va a ser mi contrincante Te apuesto que me lo chingo esta vez Me lo chingo, wey, aparte le gano Puta, que ofertón Dice que amigos Si a ustedes les gustaría un viaje Nuevamente ya en Huatulco, Cancún Dejen su opinión amigos Ya saben, viajando con el club nos espera Ocurrencias No sabemos que va a pasar como siempre Vamos a ir a un lugar muy bonito Que en el transcurso del video se lo vamos a mostrar Así que sin más que decir No lo pensamos Ahora viene el carro que no maneje Esta, wey Si maneja Un copiloto chis La salió Y lo que no saben que yo soy el que maneja siempre Amigos Entramos ahorita hacia la primera parada Y chequense las provisiones Que lleva No entiendes wey Venga a donde vas A donde vas A tu café Un café Mira, miren Alan es el único que lleva agua No se compone Cállate chico Cállate chico Ya lo vi yo Es mío Yo dices que llevas agua y el chaparro que te echa No mames Comparte y no hay pedo Porque eres chismoso pedo y si Amigos El negado no se que te echa a perder El negado no se compone con el papá Si, tu todavía porque eres soltero No, no soy soltero Soy medio casado Medio casado, juntado, futuro esposa Futuro esposo Pero cuando yo me case Olvídate de la coche Pero si en la web es una gran peda Eso si Mi suegro no El se va a pedar dice Lo tengo que cuidar Amigos ya estamos casi por irnos Y la neta trae el calor a todo lo que da Por lo tanto el tío Coqui anda refrescando El carro donde vamos Aquí tenemos el auto lavado La cocha A no mames A ver caras y aquí te estas mojando todo esto we Wey esta yendo de basura Va a quebrar el negocio con esa madre Jorge lámale bien we ¿Como estan cobrándolo? El cofre, mira tiene caca de pájaro Ya le van a regañarnos para la vaca Ay, le voy a dar la comisión Que bruto un negocio, ya te dijiste Estoy diciendo, que no nos gastan fuerte Ahí está la policía, me nos va a ayudar Amigos, ya estamos algo, algo cerca No tanto, no tanto Falta, ¿cuánto faltará Navadín? Unos 25 minutos, creo, ya estamos llegando casi a Cintalapa Amigos, estamos bien cerquita de donde vamos a ir este día El calor está bien machín Hay un inconveniente, es que pasó la de siempre un error de la banda ¿Qué será de mis amigos? El tílico, el calavera, el muerto de hambre ¿Qué estarán haciendo ahora? Yo aquí Chance a que la cocha tome esas cochinadas, cocha Chance al que la cocha ¿Cómo me lo llevaste a ofrecer, verga? Sí, yo lo estoy tomando Hola, locra, yola ¿Cómo lo ha hecho? Como que me ando deshidratando machín, wey ¿Por qué? Ey, ey, dosme Ay, no, 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 no Ya te pedo, ya te pedo, ya te pedo Ey, no, no, haz una parada ahí, verga En un Oxxo, va, wey En un Oxxo, wey ¿Para qué? Es un suero, wey, un suero Un suero más que nada de estos, wey ¿Quiere de este suero? Este mejor, este mejor Me sale mejor este, wey Si tuviera que elegir entre ese suero y el otro Este Ey, regalo, haz una parada, pues, wey Síguese, señores En cuanto lleguemos al Oxxo, les mostramos A la verga, suena la botella ahí atrás Porque la cocha lleva como cuatro de esas De esas vitaminas que está tomando Así que ya estamos cerquita del Oxxo, cocha, cerquita Ese, regadín Ya te pedo, wey No, no te pedo, wey, no Te siento como que me voy a desmagiar, wey Ahora Llegamos, ahora sí Regadín de volada Nomás te dijeron Oxxo y de volada, wey Esto es rápido Porque mi papá, qué tal se me desmaga mi compa Le falta hidratación Ay, pero si volé no voy a hacer una varita de helado Verga, bájate rápido a hidratarte Corre, 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 cocha, wey Corre, corre ¿De qué vas a traer? De uva, wey De uva, trobe, si no hay de uva De Jamaica, peh, verga Se siente mal la cocha ¿Qué pasó? Se está deshidratando ¿Otra vez? Le dio un golpe de calor, wey ¿Y vos? ¿Quieres también más? Quiero una, quiero una Ahí Calor, calor Amigos, hicimos otra parada Para re-hidratarnos Toda la banda Está muy, muy sedienta Y la cocha Se está poniendo muy mal Así que Re-hidratarnos ni que es la verga No era de agua Comprase tu suero, wey Es que este golpe de calor Está pegando muy fuerte Muy fuerte en esos Hay que mantenerse bien hidratado, wey La piel hay que mantenerlo humectada Es lo que dice la noticia, tío Beto Hay que mantener esa madre Para que el fierro Este es más firme ¿El fierro, wey? ¿Por qué? No tiene que ver eso El calor me disbaría, peh, wey Es verdad, wey Científicamente dicen que, wey Cuando no estás hidratado El fierro se duerme, wey Ah, no mames ¡Qué arruga! ¿Y eso no es que mi bebé desaparece? El arrugado ya es por la edad, wey No te pagues, me voy a contigo, Beto, wey Quisiera, si por algo me va Ya me heredó el fierro más feroz del mundo, wey Esa madre no es suero No mames Es suero, wey A ver, la base es suero Ey, abótamelo con flarte, wey A ver, no escucha Ya se lo quiere trabar La negra es la que te gusta Pero este es para festejar a nena, peh, vierga Ah, así es cierto, wey ¡Dale el otro! ¡Dale el otro! ¡Dale el otro borracho! Salud Por Giovanna 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 No, Giovanna Ah, Ivana, Denise Nah, estás pendejo Se llama Giovanna 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 Georgina, wey Giovanna Giovanna Cristina Giovanna Cristina No, vaya, va a chido Cristina y Giovanna Esa niña Esa niña es bien bonita, wey Esa niña es bien bonita Esa niña es bien bonita Igualito, su tío Coqui salió, wey El colorcito, ¿lo viste la niña? Sí, ponete los ojitos bien bonitos Yo creo que es mío, se paree más a mí, wey Esa sí No se parece nada a la niña, wey Sí se parece No, no Date cuenta, mira mi sonrisa No, sí se parece, sí se parece al verga Le veo un poquito guachita Porque soy su tío de sangre machimpe, verga No, no, ya, la verga Eh, 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 paro, tío Betito No te preocupes con el diente Se le va a caer la muerda, verga La cara se pone a su prótesis Hidratate bien, verga ¿Qué haces? Ah, esa mamá Llegamos, wey No, es pa' que la pelacuda Esa es loquita Amigos, hicimos otra parada Creo que nos perdimos porque Según nos iba a guiar el compa Vic Paco ya está pedo Y aún no llegamos al lugar Mucho calor aquí ¿Por qué me traes aquí, wey? No sé Mucho calor Mira todos los ornilones Allá está, mira La coche ya está ¿Cómo es, ah? Entre hombres se miran todos la ñonga Así que amigo Vamos a esperar a Cuadrado Vic Vamos a esperarlo para que nos lleve Ese lugar paradisiaco que nos dice A ver, ¿por qué no llegamos a nuestro destino? Porque estos dos cabrones Aparte son de la patria Y putos, mira Pero eso no arregla su carro, eh Pero eso no enciende su carro Porque le da sal No, no, aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, verga Pachota de la TV Que sea la última vez que me dice Mampo de verga, wey Ya se va, vámonos Ya se va, vámonos Ya se van un ray Le van a echar la cocha Despierta, chamán Amigos, amigos Acabamos de llegar al lugar Donde venimos Desde Tuxalo Gutiérrez La neta está bien lejos Pero la verdad Vale la pena El detalle es que me está preocupando mucho La cocha y Jorge Que dice que le hizo mal el suero Ve Ah, ve Mami Mire Está muy bonito Ay, es como que vengo empachada Está muy bonito Como que vengo medio empachada Ey, está bien rico el lugar Está bonito Se ve lindo Ey, pero que somos amigas Venga Nos vamos a casa Su puta Ay, no asquerosa Mampo corriente Oye, está bien bonito el lugar Como que hay unas cabañas bonitas Para quedarnos, ¿verdad? Eso sí ¿Sabes qué me gusta más? El can Oye, como que esa madre estaba adulterada Como que el suero traía Como que el suero traía algo TH O cloro O cloro Oye, pero la vamos a pasar bien Amiga Un beso entre la amiga No hay problema ¿Dónde está el agua? Me quiero bajar Oye, ya quiero meterme en el agua Me quiero bajar la calentura Amiga Señores, vamos a bajar la calentura Venimos ardientes Y aquí no hay hombre Sí, pero ya Jorri, ya Clavito Ya, 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 ya ¿Qué clavito? Ah, el perrito Se llama clavo 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 Es niña Clavel Clavillazo Bueno, tío Ya llegamos a Nuevo Mundo, güey La neta, ey Chofer, chofer Ey, chofer, lo estoy hablando ¿Cómo vio el camino? Ah, perdón Está medio No mames, no vio el comer más lejos Que nos fue a traer el bicola, güey Ey, ah Con tu carnal Ey, Vic Te pagaste de lanza, güey ¿Por qué? ¿Qué no? Está bien lejos de donde venimos Está realísimo, güey Pero espero que valga la pena El jefe me ha dicho que Tú te conoces lugares bien chingados Sí, carnal, mira Para empezar Allá había un hombre En sabroso Tranquilízate Con respeto Qué lindo está tu hermano ¿Sabes que hay una ¿Cómo se dice? ¿Es casado o no? Sí Lástima Hay una regla entre nosotras, ¿vale? Que no No, calma Oye, qué lindo O sea No le estás echando el ojo, pendeja Hay una regla entre nosotras Nada de familia Cuero Ya Ey, Vic Ya te echaron el ojo, eh La Cristi es bien loco Yo respeto las amigas de mi hermana Perdón, de mi hermano 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 De mi hermana Bonita que está Lleno de árboles De naturaleza Está precioso Sinceramente Wow, está increíble Miren, vamos entrando ya Aquí hay unas mesitas Para que puedan comer Hay unas cabañas ¿No? Y ahí hay una Ah, el arloj No mami La alberca está hermoso ¿Qué tal? Buenas tardes Saludos hermano ¿Cómo estás? ¿Pasándola bien? ¿Qué tal? ¿Qué tal este lugar? Recomendado ahí Para que lo disfruten Eso, muchísimas gracias Pues bueno gente Ya vieron el lugar Está muy, muy bonito Está muy hermoso Sinceramente Ahorita vamos a dar Un pequeño recorrido En las instalaciones De Nuevo Mundo Miren por acá Hay un perrete Que está bebiendo agua Aquí se forma Una cascadita Que viene de la piscina Cruza acá Y hace esta pequeña fuente Bueno, este pequeño canal Amigos Miren, Firulais Y baja aquí Como este tipo de jacuzzi Miren En medio de los árboles O sea Esto está hermoso Amigos Sinceramente Tienen que venir A Nuevo Mundo Porque está muy, muy bonito Aquí hay otras mesitas Miren Aquí hay unas enredaderas Ahí hay otras mesas Está precioso Está precioso este lugar Jorge ya se fue a meter ¿Cómo ves el lugar? Está hermoso Está hermoso Mira Ya le estoy echando el calado Pareciera Bueno Estamos casi prácticamente En medio de la selva De la selva Si en algún momento Ustedes quieren despejarse De la mente Tener un momento agradable Sin que nadie los moleste Venir en familia Con seguridad Recomendado este lugar Y el agua está señores Riquísima Ahí está Ya Jorge ha hecho su clavado Tocha Ya tu marido Se está quitando la ropa Dale, ya quiero que me tengas aquí Que me nades de perrito ¿Sí? ¿Sí? Antes de Betito Don Betito y ahora Ahí está A mí mejor no hasta el pelo Mira Sí, güey Son iguales Me gusta más Betito de ahora ¿Sale? ¿Qué? Me gusta más Betito de ahora Ahí está contigo Que te hagas cuenta Yo heredé la mejor genética Ah, metan la verga Está mejor No heredaron A ver, si tu clavado Eso Ahí está Voy por ti ¿Sale? ¡Oh! Ahí va, ahí va Amigos, les voy a dejar Esta pequeña toma Aquí En este parque Econturístico Nuevo Mundo Este es el chaparro, amigos Te voy a echar su clavado No, es un sapo echando clavado, miren Amigos, hace rato les mostré aquí Falcón iba a probar la resbaladilla Aquí vamos Ah, está bajito Está chido, ¿no? Es como ¿Qué te pareció Falco? Está chido, güey Mira, va bien tarde Vale, vale ¿Vas a escuadar, amigos? ¿Aca hay una resbaladilla más grande? ¿Dónde? ¿Aca es todo? ¿Pero está más grande? ¡Aca, caer, eh! ¡Ya, caer, caer! ¡Ya! ¡Aca es tu papá que te está viendo con tu hermano! ¡Ya, caer, 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 caer! ¿Dónde está la resbaladilla? ¡Hay código, se pendeja! ¡Hay código! ¡Hay código! ¡Hay código! Me está invitando a tu hermano No, hey, hey, hey No, por qué O sea, a ver, hace quitar la playera del Big, miren ¿Dónde? Miren, amigos El gran físico de Dog or Big Tiene músculos, ¿cuántas? No, no, porque hay código Dog or Big, miren Hay códigos Entre hermanas hay código ¿Y cómo tonas con mi papá? ¿Ah? Sí ¿Y cómo tonas con mi papá? Aprovechalo, aprovechalo Aprovechalo, aprovechalo Aprovechalo Aprovechalo, aprovechalo Amigos, vamos a ir a ver de aquel lado Vamos a tomar una vuelta de aquel lado Vamos a ver qué es lo que hay Dicen que hay una tipo resbaladilla Más grande Sinceramente tienen que venir a Nuevo Mundo Se los recomiendo Está lleno de árboles por donde quiera que vayas Y aquí hay una resbaladilla más grande Miren, miren, aquí hay una pequeña fuente Con un tobogán Y aquí hay una resbaladillota Está grandísima Ahí va el Jorgeis No tiene agua, eh Güey, ¿te acuerdas cuando aplicamos de las nalgas pelonas? Sí, no Ah, sí, porque no tiene agua, güey ¿Cómo vas a resbalar? Jorge, nalgas pelonas para que resbales Te vas a quemar las nalgas Sí, güey, hay que llevar un pinche lit Sí, güey Ahí está Jorgeis Y está Dog or Big Ya claro, te dejas Dog or Big Casi no Ahí está Venga, venga, hermana Venga, 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 venga No, güey No, güey No, güey No, güey No, 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 no No, 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 no Se ve una cubeta No tiene agua, güey Y tu hermano como que no me quiso echar agua hasta allá Calma, te hay código Ya te lo dije En la comunidad hay código Oye, pero tu papá no era moreno Se volvió Tan bronceadito tu hermano Se volvió Sí, ya cállate Te parece mucho a tu hermana Sí, ya cállate, ya Ya no te estás hablando así de pendejadas Ay, mi amor Ya Jorge, cálmate, idiota Ay, ya, por favor Víjate a la verga Ya también tú Víjate recho Mayate de mierda Ya hermano, no te enojes Hermano Hermano, no te enojes Uno puto y otro es mayate Uno puto y otro es mayate Ahí está Vale, exótica Ahí está Ahí está, ahí está Pues sinceramente, amigos Este es una chulada de lugar Estamos en medio Como dijo Jorge Del cerro De la selva Aquí no hay nada Aquí no ni siquiera hay señal De celulares Y vamos ahí a los dos Osos maduros Que ya están queriéndose Aparear poco a poco Miren, ellos se reproducen En estas fechas En verano Y en otoño Es cuando están dos crías Por, ahí está Eso Dos crías Están No, ahorita La hembra está apenas preñada Y el macho Pues ahí lo ven que el macho Es el chaparro El chaparro es el macho Eso No se le quita Aunque tuvo un bebé Ahí está Está celoso No pasa nada Está preñada Acuérdate que con el frío Y con el agua fría Se te arruga ¿Sale? Y de eso quedamos Bueno amigos Este, está muy bonito Sinceramente como les digo Está lleno de pequeñas albercas Hay una alberca grande por allá Un chapoteadero Resbaladilla Hay comida muy rica Que en un momento más Se la vamos a mostrar Que nos van a preparar Y lo vamos a probar aquí Con todo el crew Comida exótica también Entonces vengan Tienen que venir Tienen que vivir Esta experiencia Con la familia Y como dijo Jorge Se pueden también desconectar Un poco de la ciudad De problemas O de estrés que tengan Vengan acá Y se la van a pasar Muy chingón Amigos como ven Este ya le están poniendo agua A la pequeña resbaladilla Que ahí van subiendo Todo el crew Ahí va el CJ Nuega 2 Ahí va Jorge Ahí va el Nuega 2 Va a ser primero Chaparro Ay verga Ay verga Ay verga Venga concha amigos Ahí está la concha Ay la verga 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 Amigos amigos El día de hoy El día de hoy va a haber Un concurso de natación Pero ya hicieron equipos Toda la banda No dio tiempo de grabar Los equipos Amigos la cocha Y el guicho Ya hicieron el dúo Perfecto Ya traen un traje de baño Bien chingón Optenlo en ustedes Te presté wey Esa madre Ay verga Ya ya Jorge Ya 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 Yo no estoy concursando Jorge no estoy concursando Pero estás puteando acá No En su rollo Ya Jorge ya Amigos Es que olvidé mi traje de baño Y la cocha me presté una trusa De las que usan Ya Te voy a seguir Respeta No quiere que me meta con tu hermano Deja a mi papá Ahora pues Que no deje ninguna Tocada en ningún contento físico Cero parientes Cero parientes Acabo Sale Ni yo con tu jefa Ni tú con mi papá Órale pues Ya todo hecho ¿Vale? Cero 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 Ahí muere nuestro hermano Pues bueno amigos Ya vieron La cocha y el guicho Hicieron el mejor dúo Supuestamente el guicho El día de hoy Viene aerodinámico Con esa pinche trusa Que le doy la cocha Dice que van a dar A rompemadre Y se viene un concurso De natación Y mire La banda ya empezó a calentar Ya se lo tomó muy en serio A la verga De te coqui también Vos ni vas a conquistar Pendeja Como no Ya terminé con tu vieja Digo con tu jefa A la verga Ya terminé con tu vieja Por lo menos que había De lo que se perdió Un hombre hecho Y cabal Bueno amigos El premio va a ser Una modelo Porque aquí está Muy fuerte el calor Y la neta Nos vamos a deshidratar Nadando Por lo tanto El equipo que gane Va a llevar Una modelito especial ¿Quién de ustedes Quiere el modelo? Yo Papá Dale Papi Hay que aferrarnos Tú en tus tiempos Acuérdate Ya en Altamirano Eras el mejor nadador ¿Te acuerdas que llevaste El título de Altamirano El mejor nadador Chamaco del mundo? Yo creo que algo te quedó ¿Quién abre? ¿Tú? Yo Abre él No, no Abre la competencia Abre la competencia Después Voy yo No, voy yo Voy yo Pasa acá ventaja yo Tú cierras Tú cierras ¿Vale? Aprieta machín ¿Vale? Como en tu buenos tiempos Bien apretado ¿Vale? Así que con todo el equipo No podemos perder Acuérdense que estamos representando Prácticamente La dinastía García Así que sin más Dinastía García Una, dos, tres Dinastía García Venga El premio está Aguanta, aguanta, aguanta Siempre uso lentes Este vea tiene mentiche De ponerse las cosas de su sombra A veces pone la capilla El premio está Está jugoso Lo quiero llevar Ande paro Ande paro Yo quiero Porra machín La porra quiero que sea Rompe Ey, ey, ey Ey, ey Ey, ey Ey, ey ¿Qué va a abrir? ¿Qué va a abrir? El peluchín Ey peluchín El peluchín El peluchín El peluchín Tiene más fuerza El hombre de esponja No hace nada Escuche, escuche Es hombre de esponja Pero tiene más fuerza No, pero está más pesado Se va a agatir Se va a agatir No, mira Oh, mira Oh, 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 oh El peluchín Hombre casado Mampo asegurado Hombre casado Mampo asegurado No, no, no Ey, hombre casado Macho calado Hombre casado Macho calado Amigos, estamos listos Para este concurso Desde lo más recóndito De la selva Aquí en Sintalapa Cercanías Hoy tenemos Este concurso De gente truzuda Que hoy va a ser Su concurso De relevos Hoy veremos Quien es Que resiste más Nadando aquí En estas aguas Naturales Directamente Hasta ustedes Aquí en Somos Cacahuate Así que preparados Para este concurso Ya vemos que hay equipos Hay favoritismo Así que ustedes comenten Acá abajo Quien creen que va a ganar Quien creen que es su favorito Así que veamos Estas uniones Estas tercias Y estos cuartetos Eran hoy El enfrentamiento Aquí en la guerra De las truzas Amigos, estamos preparados Para este concurso Ya tenemos ahí a Huicho Nuégado Y también a La Cocha Preparados para este concurso En 3 2 1 ¡Amenza! Amigos, veamos Como el recién El recién papá Está a punto De hacer lo máximo Veamos que ahí el equipo Están apoyando Vemos a Huicho Está llegando Huicho Está llegando Huicho Y sale Jorge Con toda Y la pinche La pinche columna quebrada Miren Ceja le está ganando Ahí un poco Ahí está llegando Va a ser lo máximo Su relevo La cocha ¡A la merga! Ese panzazo de la cocha Estuvo inminente Pero miren Por debajo de la cocha Está haciendo lo máximo Está llegando Está llegando Está llegando Es de foto Es de foto Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ¡Súper! ¡Déjame al barrio allá! ¡Vuélvate, güey! Así que, amigo, estuvo de foto, estuvo de foto. Vemos que allá está destruido, destruido totalmente el Anguila 2.0. Y de este lado están todos buscando el bar, buscando el bar. ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a tener el trago del día de hoy? Ay, mi amor. Oye, siempre quise ganar. Oye, ¿qué nombre le has pensado ponerle a la niña? Ya que mi nombre, ya. Giovanna, Giovanna Cristina. Mira, oye, oye, oye. Escucha, escucha. Amor, amor, ¿quién es la ganadora, pendejo? Soy yo. Escucha, mira, se llama Ivana, como Giovanna. Giovanna, por el... Ah, por mí lo pusiste, de verdad. Ivana, Giovanna. Oye, mira, ¿qué te parece? Mira, yo puedo ser la madre perfecta, ¿sale? Oye, ¿y qué te parece que si nos vayamos un... un tiempo? Mira. Tú, yo y la niña. Es que mira... Tú, escúchame, no me agarres. No me agarres. Oye, ponle Giovanna, ¿sale? No, Ivana. Tenemos un día, tú, yo y la niña. Mira, nos olvidamos de todo. No publicamos nada, no hacemos nada. Y yo le voy a hacer la mejor de las madres a la niña, ¿vale? ¿Qué te parece, Ivana? ¿Cómo ves este? Ah, ahí viene otro, me voy a tener otro mampo. Dame. Estamos hablando bien. La niña. Estamos en mi casa. Estamos hablando de la niña, ¿vale? Si pare más a ti que a mí. ¿Verdad que sí? Sí. Es morenita. Ah, porque ella es su tía, ¿vale? Pero yo me puedo hacer cargo, ¿vale? Yo me puedo hacer cargo. No subimos, ¿vale? Trae mi sangre. Trae más sangre. Oye, con una naricita respingada como la mía. Es chata. Sí, es respingada. Chatísima. No, es chata. Ella es chata. ¿Quién? ¿Giovanna, Cristina? Se pareja su tía Alan. ¿Giovanna, Cristina? ¿Es chata, Giovanna? ¿Giovanna? Oye, ¿qué pasa? Con la familia no. Con la familia no. ¿Qué dijimos? Ah, ¿y tú, pues? La familia no. ¿Y tú? Primo, primo. ¿Por qué primo? ¿Prime? Colócate a mí y quita tú. ¡Ey, cocha! Se viene la batalla de quién es el más fuerte. Venga, va por esta parte. La cocha, Molina y CJ. Yo, Gordo y Negadín. Y el referee, mi papá, Don Betito. Pero ahora sí se viene la batalla del más fuerte. Venga, vamos a ver. ¡Vale! 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 ¡Vale, yo lo deté! ¡Vale, yo lo deté! ¡Vale con todo! ¡Vale, Daniel! Cambiemos de jinete. Te van a cambiar de jinetes. Amigos, cambiamos de jinete. Yo voy a ser el referee. Vamos a ver quién gana. ¿Vale? ¡Listo? ¡Uno, sobre! ¡Una, dos! Venga, venga, ¡está! Bueno, gente, ahorita vamos a comer unos ricos alimentos que nos prepararon aquí nuestros amigos de Nuevo Mundo. Hay que pasar aquí por esta pequeña selva, miren, que está muy chingón. Ya huele rico, ya huele rico. No, mames, miren, amigos. Un rico mole, ¿eh? Chínganse esta belleza, amigos. Vamos a comer un rico molecito por acá. Hay arrocito, a ver, Chaparro, matenle el arrocito para acá. Arrocito, mole, y caguita de limón y taberna. Taberna, taberna. La tortilla, la tortilla, güey, Chaparro. Tortilla, amigos, tortilla hecha. A ver, Falco. Tortilla hecha a mano, a ver, dale un taquito. Está buenísimo. Ah, güey, nos hicieron mole con arroz, güey. Uy, papá, no mames, que hambre traemos, de verdad. Traemos un hambre de perro, señores. A la vez, ¿es mole de jabalí? Mole de jabalí. Bueno, amigos, ya vemos que ahí toda la banda ya está comiendo. Mole con arroz que nos hicieron aquí. De verdad, de antemano, muchísimas gracias a Nuevo Mundo por tratarnos de maravilla de este lugar, que es totalmente paradisiaco, sinceramente. ¿Qué les puedo decir? Te olvidas de todo, comiendo aquí con los amigos, disfrutando una tarde tranquila, fresca. Ya hacía falta visitar un lugar así. Sí, sí, mira, amigos, aparte de eso, mira, güey, las tortillitas, mira, este, a mano, a mano, eso sí. Lo más rico que pese. Así que banda, aprovecho y de ahí seguimos disfrutando. ¿Qué te parece? Bien rico. ¿Ah? Es riquísimo, güey. Mole de jabalí está bien rico. Mole de jabalí, amigos. Para que no sepas, mole de jabalí. Así que vamos a pruébalo. Rico. Riquísimo. ¿Cuál taberna es de un lino? ¿Taberna? Taberna, la que está en la última. No, amigos, hay taberna y limonada. Buenas tardes, nena. Oye, ¿me das dos pudelos? A punta de aquel gordo mantecoso que está allá, ¿sale? ¿Mío no es? La cuenta mío no. ¿A cuenta de quién? Del gordo aquel. Barbudo. ¿Qué? ¿Vale? Va para aquel barbudo mantecoso, ¿sale? Ok, póngale ahí barbudo mantecoso. Barbudo mantecoso. Dogor, al final dogor. Mira, amigos, aquí está la cuenta. Barboso mantecoso dogor. Ey, pendejo. El Pacoño está enojado contigo. ¿Por qué le estás mencionando ahí, billota? No, eres tú. ¿Yo por qué? ¿Tú lo vas a pagar o por qué, Falco? Esa es la vida, no es todo esto. ¿Qué estás pendejo? Bueno, ya nos vamos con Alan. Ya aprovechen ustedes. Coman, acaben de comer. Y nosotros ya nos vamos con la cocha. ¿Qué cocha? Te tropecé con una piedra. Mi camino, el teñido que mi destino. ¿Matro, loco? Era tomar y tomar. Ey, llago verga. Tomar y tomar. Anda a bañarte para que se te pase. Ya, vaya, yo no estoy tomando suero. Ay, pinches hipopótamos de mierda. Ay, qué guapo de estar. Ay, no. Si es mi pariente y el otro está casado y ya tiene hijo. ¿En qué me estoy volviendo? A la madre, Vic. Güey, pero te hacen el Vic, güey, porque eres Vic grande. Grande, panza grande, chichi, grande pizza. Que veas. Concho. Güey, pero tiempo en el gimnasio, ¿cuánto? Cuatro años. Más otros tres, pero hacemos crón. Cuatro años y veinte años y poco. Bueno, me quedas chingón, güey. Hola, Vic. Hola, hola. Mira, no sé que somos hermanos, pero no. No, la verdad, no. Tú saliste negro. Yo salí medio güero. ¿Sale? Así que no te preocupes, ¿verdad? Claro, claro. Me gustaría estar contigo. Más seguido voy a venir a Zincalapa, ¿viste? Qué bonito eres. Eres maestro, ¿verdad? Claro. Ay, no sabía que los cogesores eran bien mayates, ¿sale? ¡Pendejo! Soy yo la que me va a hundir. Soy yo. ¿Yo, verdad? Amigos, miren lo que bajó ahorita. Es difícilmente que se pueda un tucán. Bajó un tucán, miren. Es mi corriente, es mi corriente. No, manches, la pariente de la cocha. Bajó por mí. Ese es pariente de Alan por el pico, güey. Bajó por mí. No te acerques, no te acerques, está tomando agua, está tomando agua. Baja. No, manches, amigos, miren qué bonito que esto es lo que hay aquí en Chiapas, la belleza de Chiapas. Chéquense nada más. Qué hermoso. Es igualita la nariz que la cocha. Papá, ve. Chiquito, ¿recuerdas? Sí, es mi pariente, güey. Me voy a ir a mirar. Claro, tú calmo. Mi papá, ve mi amor, güey. Déjalo en paz, déjalo en paz. Alan, déjalo en paz. Es mi familia, mira. Mira, cómo vive y amo, güey. Vamos a buscar lentamente, güey. No, Alan, lo vas a correr. Lentamente, lentamente, vamos a ver. Papá, ¿cómo estás, mi amor? No, mames, qué chido, güey. Mira, no tiene miedo, no tiene miedo. Salta agüita con tu mano, güey. Aléjate, 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 aléjate. Ya, sé. No, mames, o sea, ver un tucán en su hábito natural suelto aquí en la selva, la neta está muy cabrón, güey. Aquí lo venimos. Yo he visto uno mucho tiempo, güey. Ahí viene otro, mira, güey. Ahí viene otro. Esta es la hora de los pájaros, güey. Esta es la hora de los pájaros. Es lo que le dije. Aquí, en Nuevo Mundo, hay mucha naturaleza. Estamos en medio de la selva, güey. Hay otro pico amarillo, mira, güey. Ahí viene otro. Hay otro. Estos, amigos, son como pavones, creo que le dicen acá. Qué chulada, mira, güey. Yo creo que ya es la hora. Porque son las cinco. Como que ya bien empiezan a bajar. Ya empiezan a bajar los pájaros. Amigos, aquí están. Esta es la cabañita. Está eso. Tamaquita. Oh, prendemos la luz. Oh, ahí, güey, está bien hechecita. Ahí está muy pasado de lanza. Mira, güey, tienes a su climita. En medio, en medio de la selva prácticamente. Ahorita está muy, muy perro. Mira, güey. Cama quinsay, güey. Cama quinsay. Tienes tu refri. Traes tu chelita, lo que quieras, tu refresquito. Mira. Funcional, güey. No es que... Qué chilo. Tienes tu cocina, güey. ¿Quieres preparar algo aquí en corto? ¿Quieres respirar aire fresco? Que venga el tucano a cantarte en la mañana. Y, cuacha, lo que más me gustó a mí ahorita, güey, el baño. A ver. Mira, güey. Ah, está bien perro. Está bien chido, güey. ¿Qué onda? Está nuevo esto, güey. Está muy chido, güey. A ver, órale. Agua caliente, güey. Y agua fría. Muy bien. Juego un rosa Venus para que llegues volviendo a hotel y tu novia te diga. ¿Dónde te fuiste a meter con la desgracia de esa perra maldita? Rosa Venus. Rosa Venus, güey. Lucecitas profesionales. Está muy chido aquí, mira. Está entre el aire. De la selva, güey. Está muy chido. ¿Te quieres peinar? Los colochos, pero güey, la barba, para que no parezca vagabundo. ¿Te quieres aventar una canción? Güey. La neta, qué chido está. Chido. La cama está firme. Está rica, güey. Qué chido, qué chido. Sí, aguanta un palillo ahí, güey. Ahí está. Ahí podemos ver a los simios en su hábitat natural. Podemos observar que uno de los simios está experimentando viendo a sus otros compañeros. Observemos ahí. Este simio anda limpiando su espacio donde está nadando. Y a veces hay monos que se alejan de todos y se ponen a jugar como chamaquitos. Aquel lado vemos cómo él juega, cómo avienta. Y de este lado se ve que como hay mucho hombre, sí quieren dar entre ellos. Algunos simios se alejan de la sociedad. Vamos a observar. Vemos a este mono que está haciendo... Se echó un palito. Y si quieres tomar el fresco que sale de tu cabaña, acá mismo, mira la maquita. Vale la pena, neta, 100%. ¿Sabes qué? Se me hace chido. Venir con tu familia, güey. Y regalarme gente experiencia en la naturaleza global. Está acá, es que allá abajo, Jorge. Está acá, qué onda, que te volví bien puto. Ahí está, ahí está, ahí está el tucán. ¿Pero viste? ¿Dónde? Allá, mira. Ahí está el tucán, ahí está el tucán. Podemos ver que el tucán ha llegado a este lugar. Miren, está comiendo, está comiendo un po... Uy, güey, ¿quién le dio chetos? Hijo de la verdad que se comió chetos. Veamos, qué bonito animal, ¿eh? Ahí está, ahí. Bueno, estas son las cosas que pueden encontrar en este lugar de especímenes realmente únicos y especiales. ¿Qué está chido, güey? Como para estar aquí tú con el chaparro, con el big... ¿Qué es el tantazo? El big chaparro. El big chaparro. Si no podemos venir a quedar. En dos cabañas sentamos todo. Sentamos toda la banda, también grande las camas, güey. Uno aquí en el piso. Están chidas. Camitas. Buenas almohaditas, güey. Además, climatizadas. Ah, con clima. Y, güey, y acá en la noche dicen los dueños de acá que es fresco, es frío, güey. Así que no muy se ocupa, pero no está de... ¡Oh! ¡No lo vi! ¡Y qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Está de verga! ¿Qué pasó? ¡Está de verga! ¡Está de verga! ¿Está de verga la trompeta? ¿Qué pasó? ¡Está de verga la trompeta! ¡Está de verga la trompeta! ¡Ah, qué pasó! ¡Una explosión! ¡Está de verga la trompeta, güey! ¡Tres trompetas! ¡Sí! ¡Está de verga la trompeta! ¡Eh, no puedo dar un medio aquí! A ver... ¡Ey, qué pasó, güey! ¡Una explosión hubo, güey! ¡No lo escuché hasta allá! ¡No! 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 ¡No, no, no, no! ¡No puedo! ¡No! 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 ¡Ey! ¡Ey! ¡Sale, güey! ¡No lo oímos! ¡Ey! 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 ¡Váyanse para allá, güey! ¡Aquí estaba yo tranquilo, verga! ¡Pasó, güey! ¡Por gordo! ¡Ey! ¡Por gordo! ¡Por gordo! ¡Ey! 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 ¡No también! ¡Ya bañen! ¡Ya bañen! ¡Ya bañen ese perro! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ya bañen! ¡Ya bañen! ¡Ya bañen! ¡Ya bañen! ¡Me entró a comer en el ojo vos, te joder! ¡Pulpa, mierda! ¡Ságanse de la verga! ¡Ságanse de la verga! ¿Quién bañado quedó? ¡Es incómodo, cabrán! ¡Ságanse bañando, verga! ¡Ey! ¡Con mi casa no me pasa de bebé! ¡Yo no puedo bañar! ¡No! ¡Ságanse de la verga, wey! 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 ¡Ságanse de la verga! ¡Si estoy cagando, no me estoy bañando! Y acá afuera, wey, lo mejor. Observa la vista. Mira aquí, wey. Pache una retita de fútbol. A jugar fútbol con la familia. Te canso, mira, no a ver. Mira, 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 papá. Aparte de eso, mira. Con tu mujer cruzadito. Con tu mujer cruzadito. Con tu mujer, así. Ya huevoso, wey. Aquí está chingón, wey. Va a darle a la nena, wey. Mi mujer, no, no. Mi mujer. A la bebé. Ah, perdón. Sí, sí. ¿En qué estás pensando, verga? Es que tú eres vieja, wey. Ya no, ya no, ya no. Una fogatita, mira, una fogatita. ¿Nos quedamos uno? Sí, la huevo, sí. ¿Vas a ver que sí? ¿Están a quedar? Sí. No, nos quedamos uno. ¡Eh! 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 ¡No hace falta agua en la cabaña, verga! ¡No tiene agua! 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 ¡Eh! ¡No te limpias el culo, wey! No tiene agua en la cabaña. Dice que no te limpio el culo. No había ni papel, wey. Se va a meter, se va a meter. Se va a meter. Bueno, amigos. Hemos llegado al final de un video más. De un viajando con el club. Esta excepción que es muy chida. Y que les gusta a todo el público. Comimos rico. Nadamos. Nos perdimos. Pero al final de cuentas siempre la pasamos bien. Junto con los amigos Nadine. A ver, amigos. Ya saben. Los videos salen a las 2 de la tarde. Los martes de cada día. Para que echen la vuelta aquí en el canal. Somos Cacahuate y Wichu. La verdad. Nos hidratamos muy bien, eh. Con la banda. Hidratadísimos, eh. Nadamos. Fue muy chido. Fue muy chido. Así que banda, suscríbanse al canal. Cada vez. Poquito, poquito. Nos queda más para el milloncito. Para el milloncito. Gracias a usted. Gracias a Dios. Y bueno, nos vemos hasta un próximo video, amigos. Adiós. Podemos ver que los monos están comiendo las aguas que dejaron otros monos. Podemos ver que este mono viejo ya busca pura, pura basura. Miren como de boca. Porque la muela ya está por arriba. Mira su placa. No le ayuda en nada. Miren como come. Sabroso. Muy sabroso. Sabroso. ¡Mono viejo! ¡Suscríbete al canal!